Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos en paz, ¿no es cierto? Hemos logrado la paz del Señor Hemos logrado esa paz, ese saludo La paz está con ustedes, la paz está ahí Y la paz del Señor en mi corazón Por lo tanto va a estar siempre Porque mi paz no depende de lo que pase a mi alrededor Mi paz depende de que el Señor esté en mi corazón Y veamos, y me ayuda también esta palabra El Espíritu Santo a vivir en esa paz A pesar de la amargura, a pesar de la tristeza Y en 2 Corintios 13, 12 me dice El Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense los unos a los otros con un abrazo santo Palabra de Dios Salúdense los unos a los otros con un abrazo santo Hermanos queridos El Dios del amor y de la paz estará con ustedes Está, es una promesa hermanos queridos Los veíamos ayer, lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver muchas veces Lo vimos durante la resurrección, el tiempo de Pascua Esos saludos de Jesús cuando recién, recién apareció Saludó, veíamos que nos dijo aquí estoy yo La paz esté con ustedes, mi paz os doy Les dejo mi paz Lleven mi paz a los demás Y si esa paz, ese Dios está con nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Es llevarla, llevarla a los demás hermanos En el saludo, el Papa la otra vez, hace más tiempo Nadie se saluda Os cotó Hermanito, un saludo fraterno Ya Hola, hola En la casa, ¿quién se saluda? Entra y sale, portazos y nada más Entonces El saludo No sabemos si la persona va a estar o no va a estar Recuerdo hace cuánto, 50 años atrás, más de 50 años atrás Cuando yo me casé, me fue a vivir con mi suegra un tiempo Y ahí hermanito querido, vivía en una parcela y salía a comprar Y mi suegra se le olvidaron, le iba a comprar el pan y se le olvidaron los huevos Entonces salía a comprar los huevos y ya Y resulta que la vez que se iba, me decía, chao Trini y me daba un beso Cuando llegaba, me decía, llegué Trini y me daba un beso Entonces la Trini al principio, bueno, aguantaba un poquito la suegra Pero después un día le dije Pero Mary se llamaba aquí en paz de escasez, tremenda mujer Tremenda mujer Le dije, Mary, está bien Por último, esto está cerca de San Manuel Cuando usted vaya a Santiago en la mañana y vuelva en la tarde, está bien Pero no, aquí, ¿qué va? Entonces me dijo, Trini, me dijo Cuando yo me voy Yo te estoy viendo y sé que estás Pero si vuelvo, no sé Si vas a estar tú O tú no sabes si yo vuelvo Por eso es, chao, te quiero Con un beso Qué lindo, realmente Tremenda enseñanza Y lógicamente que cuando yo salía era igual Cuando yo salí me iba nomás Le decía, me voy, voy a comprar y punto No, y me iba Le decía, Mary, voy a comprar Y cuando llegué, Mary, y nos reíamos Qué lindo, hermano Ese es el saludo fraterno De amor De entrega Que hoy día hace tanta falta Tanta friandad, hermanos En nuestra familia Entre nosotros Así que cuidamos al Señor Que nos llene de su amor Para poder llevárselo a los demás Tanta gente solo llora Y que tampoco se implora En el día que han perdido De verdad un ser querido Pero nunca se lamentan Si es a Cristo que los sentan Clámote a ti, Señor Implorando tu perdón Qué tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo, Señor, no me dejes Qué tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo, Señor, no me dejes Por favor Se parece a esas ruinas Que hoy están abandonadas Se terminó el calor Porque ya no está el Señor Es terrible ese dolor Que siente nuestro Creador Clámote a ti, Señor Implorando de tu amor Qué tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo, Señor, no me dejes Por favor Te amo, Señor, no me dejes Por favor Por favor Te amo, Señor, no me dejes Por favor Te amo, Señor, no me dejes